Bienvenidos al Checklist de la tercera semana de diciembre de 2019 Comenzamos con el por fin estreno oficial de las quintillizas, es de 109 y saldrá cada dos meses Le decimos adiós a la mentira de abril, fueron en total 11 entregas A Camega Guild 9 de 15 se esté presente, por él tendrán que soltar 99 El mayordomo negro no podía faltar, es su tomo 26 a costo de 99 piezas de porcelana También se alista el tomo 12 de Black Clover, el siguiente sale en febrero Cumpliendo su perdicidad, Dragon Ball Guns en Band 5 arriba sin falta, es de 250 pesuchos Fire Force 10 es uno más, en Japón ya van 21 hasta hoy y acá es de 89 Otro que dice adiós es Fire Punch, en total fueron 8 tomos, todos a costo de 99 La ujina figura en este Checklist, se trata del tomo 5 de 7 y es bimestral A solo dos más de terminar, llega Magi para sacarles 89 pesitos Monster 8 de 9 calma sus ansias con esta nueva entrega ¿Siguen este manga? A 89 y también mensual sale por fin Naruto 61, en total serán 72 tomitos Twin Star Exorcist 16 se incluye de igual manera, en febrero dirá hola otra vez Yuna avanza y presenta ahora su número 2, recuerden que sale cada dos meses y que es una serie en curso Anuncios Este fin de semana llegará este Checklist a sucursales como Panini Point por Buena Vista, Freaky Plaza Uruguay y Freaky Plaza Sótano Y lo mejor es que en Sótano tendrá 20% toda la sucursal Aprovechen para hacerse con estas hermanas y más series de sus favoritas Solo será el sábado 14 Toca el turno de anunciar al ganador de Psycho Pass Sorteo que organizamos en conjunto con Panini Point, Freaky Plaza Uruguay Y el ganador es... Brian AR Muchas felicidades Mándanos un mensaje privado a través de Twitter para decirte cómo reclamar tu obsequio Los demás dejen debajo que otro manga les gustaría que fuese sorteado Siendo todo por esta ocasión, esperamos que les haya servido el video Y si fue así, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse de ninguno de nuestros videos Únanse también a nuestro grupo de Facebook ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!